La realidad es que la zona no es apta, hay muchos defectos en cuanto a la legislación porque la base aérea hoy sigue siendo base aérea El Palomar, se ha desafectado un enclave correspondiente a la defensa nacional y que debía haber sido desafectado por el Congreso y no por un decreto del Poder Ejecutivo, no ha habido la debida licitación en la adjudicación de las rutas aéreas tanto para Flybondi como para Norwegian, y además la zona no es apta, de acuerdo a las normas internacionales, para un aeropuerto internacional. Creo que primero cuando se hace un aeropuerto o una iniciativa tan grande como esta, primero pensás en los accesos para poder llegar y no, en el trayecto ir modificándolos, porque hay vecinos, hay mucha gente mayor también que vive hace mucho tiempo acá y eso ya le está molestando, tanto lo que es el caudal de vehículos y como también el ruido que genera bajar tan cerca los aviones. ¡Gracias!